¿Qué pasa con el 4K? Vengo a las 7.20 de la mañana, una pick-up Toyota colisiona contra un vehículo de menor porte, que era un 4K, y luego la colisión con este vehículo impacta contra un árbol. Ahí se le solicita la presencia policial, perdón, la ambulancia, porque la persona que iba conduciendo el 4K decía que tenía algunas dolencias, y mientras se llevaba toda esta tarea a cabo, la persona que está en la pick-up sale ahí del lugar, continúa transitando por la avenida Menino hasta llegar a la calle Libertad, y ahí pierde el control de nuevo de la unidad, y impacta contra una palma de luz, y bueno, en virtud de eso, y al que la persona estaba en infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se expresó al secuestro del vehículo, y a la demora...